El número uno La envidia también Cuando duermas con ella Estoy harta del trueque De la hipocresía Que despierte en sus pies Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo La que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Ojalá que no pueda Sentimiento patrillo mi parte Le bendí que por ella Yo iba a dejar Mi mujer Mi mujer Tu visión Le bendí tantas veces Que anoche se fue Y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Amargando mi vida Seguía conmigo Y en tu boca quedaba Tu locos flor Y en la mía quedaba Tu locos flor Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Sé lo más importante Ella sí hace la tonta Porque me confía Se alimenta conmigo Si yo te entiendo Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se fuera de ganas Que no tenga consuelos Que le cagre en las manos Y acaricie tu piel Ojalá que no puedas Aunque ella sea tu esposa Y tenga más derechos que quieras Dice la palabra Aunque ella tenga más derechos que quieras Ojalá que no puedas Que se le queme en las manos Cuando te ponga la mano En el pelo y en tu pelo Decía la pobre amante Sufriente Que le cagre en las manos Y acaricie tu piel O acaricie tu piel O acaricie tu piel Ojalá que no puedas 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 ¡Gracias!